mario de mario raro de mario jajajaja jajaja arrow está ahí arriba está ahí arriba sí, yo más en el cojete Cagrón, que me dio tango en el codo, güey, te cagrón Tú ahora no puedes comprar, güey, no puedes Ah, mira, es una buena Voy a atacarme ahora, mire, aquí juegan el techo, juegan el techo, juegan el techo Juegan el techo, mamí, sin altura, para que los maten todos ¿Quién va a subir en el techo? Ay, marito, juegan el techo, bien verde, güey Unos contra uno, unos contra uno, omir Espérate Ay, míralo No, 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 no Águenle espérase, águenle espérase, lláguenle espérase Vamos al espérase, espérase No, chúpame huevos, chúpame huevos Qué cras Pero, parce, yo le dije que paciencia, no tire, no me bares ¡Suscríbete! 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 Bueno, me maté exactamente a dos. Yo me maté de dos pero... ¡Sólo uno! ¡Anó a cuatro cabrón! ¡Joder!